Se rasgó el velo, con el lugar al cielo Como Moisés te descubrió, en la salsar viento Se rasgó el velo, con el lugar al cielo Como Moisés te descubrió, en la salsar viento Y descubrí, que me amaste a mí Y descubrí, que no soy nada sin ti Y descubrí, que ha brindado a un querido en mí Y descubrí, yo te descubrí Y traté de huir, pero el mío Yo te descubrí, yo te descubrí Y yo traté de huir, pero el mío Yo te descubrí, yo te descubrí Y yo traté de huir, pero el mío Yo te descubrí, yo te descubrí Serás de verte, no te miras al cielo Como Moisés te descubrí, en la salsar viento Serás como el velo, con el lugar al cielo Como Moisés te descubrí, en la salsar viento Y descubrí, que me amaste a mí Y descubrí, que no soy nada sin ti Y descubrí, que ha habitado a un querido en mí Yo te descubrí, yo te descubrí Y traté de huir, pero el mío Yo te descubrí, yo te descubrí Y yo traté de huir, pero el mío Yo te descubrí, que me descubrí Que me descubrí Yo te descubrí, yo te descubrí, yo te descubrí Y yo te descubrí, yo te descubrí, yo te descubrí Aleluya, Espíritu Santo Y traté de huir, pero el mío Yo te descubrí, donde el mío Yo te descubrí, yo te descubrí Gracias por ver el video